Quería saber si tus manos podían pintar la sonrisa que me faltó Porque hoy mi sombra me ha arrastrado hasta la... Porque todos se pueden pintar la sonrisa y no la sepultar la sonrisa por un eco de trinoni. Tiene que apuntar su mejor forma, la que quiero ver si sonrisa que tiene muy buen control. en la ciudad de México. En el año 2005, un gran castellano, uno de los que hemos visto en la roku la. Pero en el año 2000, el año por el año 2000, el año 2000, el año 2008, una que hicimos a la ciudad, y se hace poco el año 2020, el año 2020, el año 2020, el año 2020. en la parte superior de la presidencia de la presidencia de la presidencia. Aplausos. y Bueno, bueno, bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.